La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, la Lotería Nacional y las Secretarías de Turismo de los Estados del País, donde se ha fortalecido la promoción turística de los Pueblos Mágicos de México, destacan nuestro bello Dolores Hidalgo, luciendo imágenes de este pueblo mágico en los cachitos de lotería. Se puede admirar la belleza a través de ello, la riqueza de la ciudad, su gastronomía, monumentos históricos, iglesias, así como sus artesanías. 3.600.000 cachitos para el sorteo mayor, repartidos en varios Pueblos Mágicos del Estado de Guanajuato. Es el que tiene la emisión más grande de billetes de los sorteos tradicionales y con orgullo podemos ver a la cuna de la independencia nacional reflejada en estos famosos cachitos que pronto serán sorteados. Por otro lado, el sorteo mayor otorga un premio principal por 21 millones en tres series y reparte una bolsa de 66 millones de pesos en 18.760 premios y reintegros por serie. Los billetes para el sorteo mayor número 3.852 salieron a la venta el pasado 29 de junio con un costo de cachito de 30 pesos y de la serie de 600 pesos. Aquí en la cuna de la independencia nacional los pudimos encontrar en frente de la casa de visitas donde se encuentra un señor vendiendo estos pedacitos y a ver si le da suerte a alguno de los dolorenses para que se haga millonario. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.